Te estoy queriendo tanto y tanto que ya no puedo quererte más Te estoy queriendo tanto y tanto que te estoy acostumbrando mal Las horas y los días son para quererte más y más Te estoy queriendo tanto y tanto que te estoy acostumbrando mal Te estoy queriendo tanto y tanto que si feliz eres feliz Te estoy queriendo tanto y tanto que yo ya no sé vivir sin ti Las horas y los días son para quererte más y más Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando mal Y es que el amor no puede estar por siempre nuestro amor Y es que el amor puede cambiar su rumbo año a año Y es que el amor viene y se va como la colondrina Y hay que darle de beber en cada quina monatón Ay, en cada quina Ay, la, 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 la Y es que el amor no puede estar Y es que el amor puede cambiar su curso de año a año Y es que el amor viene y se va como la combina Y hay que darle de beber en cada esquina, amor, amor Hay incluso aquí ¡Ay, la, 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 Gracias.